Vamos a otro. Estamos ahora en comunicación con la señora Ruiz, que es Vanessa, me acotan acá en control, muchas gracias Virginia, que es la titular del Centro de Almaceneros de Córdoba. Buenos días, Vanessa. Hola, muy buenos días, Marcelo. Un saludo para vos, para todo el equipo y para todos los televidentes. Muy bien, Vanessa. ¿Cómo ha sido el año 2021 para los supermercados? ¿Qué balance haces? Bueno, ciertamente, en medio de este delicado contexto y que continuamos en un contexto de pandemia, el balance ha sido más bien positivo frente a lo que veníamos y a lo que había sucedido el año pasado con lo inusual de una pandemia, con tantas restricciones, con tantos problemas sanitarios. Por supuesto, estamos entrando a un ámbito de incertidumbre y que también no deja de preocuparnos. Escuchaba atentamente las indicaciones que hacemos y es lo que estamos nuevamente trabajando en el comercio minorista. Fuimos los primeros que trabajamos con protocolo y lo volvemos a hacer y a profundizar e instando a la vacunación, algo que es lo que nos va a traer la nueva normalidad para estar en la nueva normalidad. Por lo tanto, este año se pudo trabajar, sí. ¿En cuánto ha sido el aumento de las ventas, teniendo en cuenta la Navidad y el registro que creo que se empezó a incrementar a partir del mes de septiembre? ¿Qué valores manejas? Es así. Es así. Mes a mes hemos visto incrementarse las ventas, el mayor movimiento de la ciudadanía y, bueno, lo que significa la inyección del último mes del año, un 5,4% se incrementaron las ventas respecto al mes anterior. Obviamente, esto trajo dinamismo a todo el comercio en general, especialmente aquellos donde estuvieron más golpeados. Recordemos, recordemos, la venta de regalería, juguetes, indumentaria y zapatería, que son los que también a lo largo del año tuvieron mayores incrementos en sus precios. Obviamente, a esto también incluimos todo lo que es el segmento de alimentos y bebidas. Bueno, una muy buena recuperación en cuanto a números y, bueno, esto nos da la esperanza, ¿no?, de poder seguir trabajando, amén, siempre con una mirada puesta en cómo se desenvuelva lo sanitario. ¿Y cuál es, Vanessa, la expectativa respecto de lo que se viene, digamos, de las ventas de ahora, previas en vísperas del año nuevo? Bueno, el impacto es menor que lo que sucede siempre en Navidad, pero, bueno, igual se esperan buenas ventas. Siempre el mes de diciembre viene con ventas bastante fuertes y a esto, obviamente, lo van a acompañar los primeros días de enero con la próxima fiesta de Reyes, que cubrimos también el amplio segmento de lo que son jugueterías, que también esperan ansiosos esta fecha. Un fuerte movimiento, si bien hay quizás un corte de ticket de menor valor, pero, bueno, ha traccionado muchas ventas, muchos movimientos. Bueno, buenas expectativas para este fin de año y los primeros días de enero también. ¿Cuál es el pronóstico que ustedes, desde el Centro de Almaceneros, hacen respecto del 2022? Bueno, lamentablemente con algo negativo, que es el no poder controlar la inflación en la falta de seriedad y de programas como para poder contenerlo. Vimos antes de las elecciones los anuncios de congelamientos de precios, por supuesto con una dinámica para nada novedosa y anticipadamente ya sabíamos que no iba a funcionar, lo demostraron los números, casi un 48% de inflación interanual. Los alimentos, con un incremento de más de casi el 50% de incremento, bueno, vemos que todos los programas que trató de realizar el gobierno no pudieron contener la principal copreocupación. Tenemos que analizar que el 67% de la población destina más de la mitad de sus ingresos para hacerse de esta canasta básica alimentaria que no dejó de incrementarse. Vemos, si volvemos a los programas, precios cuidados, súper cerca, precios congelados. Bueno, ninguno de ellos, carne para pocos, dijéramos, porque tres días antes del 24 y tres días antes del 31 no mueve el amperímetro. El comercio minorista no participó ni siquiera en las reuniones de diálogos. Bueno, vemos que la inflación ha sido la pata de donde no ha podido arreglar y esto se padece con cambios de hábitos de las familias, cambios alimentarios y, bueno, la difícil situación económica de familias que hoy por hoy se encuentran totalmente endeudadas. Y respecto de lo que ha comentado ayer la titular de la Cámara de Comercio de Córdoba, Villegas, la señora Villegas, de que había un problema con el ausentismo en los supermercados, en los comercios, un 40% de empleados que dejaron de asistir por el COVID, por el aislamiento, ¿esta misma situación ustedes la están viviendo como almaceneros? Por supuesto que sí, muchos proveedores que no van llegando, muchos empleados que se empiezan a ausentar, muchos propietarios, recordemos que trabajamos con muchos cuentapropistas que no pueden abrir sus negocios y que dependen exclusivamente de sus trabajos para el sustento. Bueno, lamentablemente estamos entrando, estamos en un brote donde día a día arrojan cada vez más números de ciudadanos contagiados, por supuesto. Esto nos preocupa, pero también nos ocupa. Estamos trabajando fuertemente para trabajar en pos de la vacunación para que el coletazo no sea verdaderamente tan fuerte y a su vez protocolo. Si nos seguimos cuidando, por supuesto que vamos a poder atravesar, pero bueno, en el contexto de este nuevo brote de una pandemia que no pasó, porque esto es lo que hay que aclarar, una pandemia en curso, también nos tiene muy preocupados a todo este segmento comercial minorista también. Este nuevo protocolo que se ha difundido por parte de Salud de la provincia en la reducción del periodo de aislamiento en 5, 7 o 10 días, que es también a los fines de que la gente vuelva a trabajar pronto para que no haya ese ausentismo, ¿los está beneficiando? Por ahora, bueno, lo vamos a empezar a ver en estos días, de gente que al acortarse la semana va a retornar a trabajar. Igual hay que extremar los cuidados, por supuesto que son protocolos que ya lo veníamos observando que a nivel mundial venían sucediéndose de este acortamiento de los plazos. Por supuesto, saltamos desde los 16 días que recordemos que era el principio del contexto de pandemia, donde bueno, se fue aprendiendo a medida que fue evolucionando esta pandemia, bueno, consideramos sí oportuno este cambio en los protocolos, lo que sí también alentamos es a extremar los cuidados, a extremar los cuidados. Vemos que también ha habido un gran relajamiento por parte de la ciudadanía y quizás también de algunos comerciantes, por ello que instarlos a cuidar uso de barbijo, protecciones sanitarias dentro y fuera del comercio y sobre todo la vacunación, bueno, también obviamente una necesidad urgente sería más puntos de testeos y más lugares donde vacunarse. En Córdoba Capital está resultando bastante compleja la vacunación, creemos oportuno acelerar estos procesos. Perfecto, Vanessa, muchísimas gracias por tus conceptos, por tu tiempo, por haber colaborado con nosotros en las distintas ediciones de este programa y desearte a vos y al Centro de Almaceneros un feliz 2022. Igualmente, gracias por la convocatoria de siempre. Bueno, salud, paz y unión, por supuesto, más vacunas para ustedes y para toda la ciudadanía en general. Gracias. Gracias a vos. Salud, paz, unión y más vacunas. El deseo de Vanessa Ruiz, que es la titular del Centro de Almaceneros de Córdoba, que pidió que extrememos, fíjense qué coincidencia, lo que nos decía el doctor Ambash hace minutos. Lo vuelve a repetir ella, pero no es médica. Ella es titular del Centro de Almaceneros y dice que extrememos los cuidados. Hay un problema muy grave en los negocios, en los supermercados, en los comercios, en los almacenes. Están faltándoles los empleados porque se contagian de COVID, porque nos hemos relajado un poco, seamos sinceros en ese sentido. Y ahora viene una etapa de ausentismo. No tienen gente para atender los negocios porque o son contagios de COVID casos positivos o son contactos estrechos. Entonces, por ende, tienen que hacer aislamiento. Por eso decidió el Ministerio de Salud reducir, y también esta decisión que tomó la provincia, la adopta el día siguiente con la Ministra Bisotti y el Gobierno de la Nación, los periodos de aislamiento a 5, 7 y 10 días, para que la gente lo más prontamente posible pueda volver a trabajar y que no haya un colapso económico en el aparato productivo y laboral del sistema económico argentino y cordobés. Vamos ahora a una brevísima pausa y enseguida volvemos.